¿Cuándo has tocado el bolso? ¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más en el local de Aquarium 4K Nuevo lunes, nuevo resumen semanal La semana pasada no hemos tenido mucho movimiento porque... es verano Yo que sé, hay que desconectar un poco, si no te saturas Y durante esta semana ya veremos el volumen de videos que vamos subiendo, pero es que si no os lo digo en serio Esto es una locura Bueno, vamos a ver, novedades que ha habido durante la semana Habido novedades, hemos estado ya moviendo cositas En La Bestia, ya sabéis que llegaron los Altun, están todos genial Estábamos saltando un disco, se murió por desgracia Pille una enfermedad bacteriana y lo hemos podido salvar Lo hemos intentado con medicamentos y tal Pero ha sido imposible Los otros discos están ya, que creo que están preparando una apuesta Ahí en La Bestia, así que nada A lo mejor en un futuro decidimos Intentar su reproducción Pero en el momento los vamos a dejar Que estén ahí en La Bestia, tan tranquilos como ahora Y ya está, los Altun están aquí en La Bestia Comiendo perfectamente En el marino 250 litros, ya hemos acabado con la cianobacteria Hemos hecho un poquito de guerra química Pero oye, ha sido lo más efectivo Que con otros métodos y lo más rápido Así que es lo que tocaba En el plantado ya lo hemos desmontado Hemos metido ya la grava nueva Falta que durante estas semanas Venga los compañeros y decidamos qué hacer Todavía no lo hemos metido en mucha mano Porque está el tema parado La gente está de vacaciones, lo normal de verano Vaya, ya pasará el verano y llegará el otoño En los globos les hemos hecho un cambio de agua esta tarde Está el agua limpita, limpita Ya no hay tanto tanino ni leches En toda la batería del fondo está todo genial Hemos sacado ya el caballito que quedaba Se lo ha llevado un compañero a su casa Por el tema de que estén tranquilos Y que esté con más caballitos Que el compañero tiene Así que nada, genial Por lo demás en el marino del fondo Está todo muy bien Hemos sacado un montón de alevines De Frenatus y de Picassos Que ya hacen las puestas exactamente el mismo día Y se sacan el mismo día Así que genial Los demás proyectos Ahora os iré contando Porque tenemos novedades Bueno, tenemos novedades Vamos a tener novedades En el proyecto de la micro-rampora O sea, de la rampora Brillistae Está todo bien Hemos estado podando un poquito Ahora lo veremos En el de la micro-rampora Galas Sí está todo lleno plantas Para el plantado Pero bueno Eso ya lo iremos quitando Y hemos traído ya a Mugo Para empezar un poquito A hacer un poquito el montaje Solo me hagan varios Todo muy bien Están las gambitas perfectas Ayer estuvimos de cambio de agua Bueno, yo estuve compañero Y en el proyecto patrocinado por Peces Ya sabéis Está todo genial La cuba ya empieza a tirar Las algas se han repitido Y poquito a poquito Las plantas van mejorando Así que vamos a verlo todo de cerca Bueno, proyecto de la bestia Aquí lo estamos viendo Están todos los escalares Que les hemos echado de comer Hace un poquito Le echamos de comer aquí arriba Y la verdad es que comen genial De estos cacharritos flotantes Y los discos también se acercan Lo que pasa es que ahora están A su bola Pues está la hembra Con el lobo opositor fuera El macho también la está persiguiendo Así que mirad Están por aquí Entre los tronquitos Están por aquí los dos No sé qué están tramando Los morenos Pero están muy bien Todos los pececitos aquí Así que nada, genial Estamos pendientes de traer Una pareja de Honsloy De esto De apistogramas Honsloy Pero estamos a ver Cuando la traemos Que los compañeros No se deciden Así que bueno Ya la traeremos Y nada Por lo demás en la bestia Está todo genial La parejita Está ahí abajo La de Se me ha olvidado el nombre Macho Bueno La parejita de los otros Apistogramas Bueno En el marino Aquí hemos Después de la guerra química Ha llegado la calma Ya no hay ni un atisbo De cianobacteria Lo que sí que hay son aictasias Pero bueno Como tenemos muchas crías De Gundermani Las iremos metiendo por aquí A que coman aictasias Y ya está Cuando sean un poquito más grandes Tiene fácil solución Y tampoco las queremos pinchar Porque precisamente Nos sirven para eso Para darles de comer a las gambitas Así que perfecto ¿Qué hemos utilizado nosotros En este acuario Para acabar con la cianobacteria? Básicamente hemos utilizado Lo de cianorx Que es un producto Que elimina la cianobacteria Y ya está Nos ha ayudado bastante La he eliminado toda Así que ahora ya se esperará Que los zoos Empiecen a coger Todas sus tonalidades Ya hemos encendido Bien los blancos de la pantalla Ahora los estoy poniendo azules Para que veáis un poquito El contraste La diferencia Y ya está La verdad Es que muy bien Este acuario Poquito a poquito Bueno En el plantado Ya hemos quitado Todo el sustrato anterior Toda esa kadama Todo ese humus De lombriz Que había abajo Y que no nos interesaba Hemos limpiado bien la urna Bueno bien La hemos limpiado Más o menos Y ya hemos introducido El manado dark Nuevo Así que ahora ya se esperar Un poquito A que vaya soltando Todos los nutrientes El manado Nos va a venir bien Para que suelte Esos excesos de hierro Y tal que tiene Para hacerle cambio de agua Y ya una vez Que esté estabilizado un poquito Empezamos ya a llenarlo Con plantas Y tal Pero bueno Esto sin prisas Que esto hay que hacerlo Con calma Los globos Ya os he dicho Que les hemos hecho Cambio de agua esta tarde Están por ahí Y está todavía El agua un poco turbia Como veis Están ahí los tres globitos La mar de bien Tenemos pendiente Muchos vídeos Sobre globos Y sobre alimentación Y tal Ser pacientes Que llegarán Bueno Por aquí la batería de cría Que tenemos por aquí De momento Por aquí nada Así que no hay mucho más Que destacar Como todavía no tenemos Bichos para meter De momento no lo vamos a meter Aunque tenemos ya Alguna apuesta de codernis Que se irá para acá Dentro de poquito Por aquí abajo Como veis Aquí ya les estamos empezando A dar a Ictasias Grandecitas A las gambitas A la Gundermani Que están ya Con ganas de Ictasias Así que poco a poco Aquí tenemos A las crías de nemos Que se están comiendo ya Como berracas Se están comiendo de todo Desde seco Hasta Hasta grindal Están comiendo de todo Están genial Luego habrá que meterles Una roquita Con una pequeña nemona Y que se vayan acostumbrando Un poco a los picotazos Pero que todavía No tenemos prisa Por ir haciéndolo Así que ya está Como veis Les empiezan a salir manchas A los que no tenían manchas A los que tenían manchas Se les empiezan a marcar Un poquito más Así que ya veremos Como acaban De momento El blanco está Chulísimo Pero chulísimo Chulísimo A ver si tenemos suerte Y llega a su estado Adulto O por lo menos Un poco más grande Por aquí Por aquí tenemos Si no me equivoco Una apuesta De las crías De la Gundermani Que están aquí nadando Con mucho fitoplacton De Debelius Ah Una apuesta de Debelius Me dice el compañero Por aquí atrás Y sí Se ve alguna zoea Por aquí flotando Pero bueno Ya veremos si se salva alguna Ojalá que estiren Para adelante Las Debelius Porque es una gamba Para mí Las más bonitas De marino Aunque bueno Son curiosas Y nada más Por aquí poco más Que comentaros Y bueno Por aquí Vamos a acercarnos Poco a poco Que se han ido los caballitos Pero hemos metido A estos Que hacen una simbiosis brutal Ahora son dos gobios Una parejita gobio Y una gamba Vale Esto se hace en una simbiosis Que bueno La gamba por así decirlo Les hace la casa Los gobios están ahí Dentro de la casa Mirad Por ahí atrás hay uno Vamos a ver si lo vemos ¿Veis? Por ahí atrás hay un gobio Y por aquí se ha metido A la cueva al otro Y ahí dentro Está la gamba también Dentro de la cueva Esto lo grabaremos Más de cerca Y explicaremos un poquito Por así decirlo La simbiosis que tienen Porque la verdad Es que es bastante curioso Un día dejaremos la cámara Pegada ahí al cristal Y lo veremos a los dos Son bastante tímidos Entonces no hay mucho que ver La verdad Por aquí tenemos A la parejita de Picassos Que como no Estarán ya a las puertas De una nueva puesta Casi casi seguro La harán esta semana Pero vamos Pondría la mano en el fuego Así que nada Perfecto Hemos sacado muchísimas crías Esta semana Y la cosa sigue Muy muy bien La ánfora esa La tenemos ahí Pero no la hacen ya Las puestas ahí Así que Hemos perdido la guerra Contra ellos Y nada Por lo demás Los acuarios están muy bien Todos los piedritos Están genial Por cierto Creo que se viene otra vez Pancho Villa al canal Lo va a volver a traer El compañero aquí Ahora que ya De LPS Y a ver Que tal Se da Tenemos sospechas Serias sospechas De que hemos tenido Aquí una plaga De planarias De estas de marino Que se comen los duros Y entre otras cosas Han hecho buena cuenta De las acróporas Porque hemos sacado Alguna bastante grande Alguna planaria Estas que comen acróporas Entonces bueno Tenemos ligeras sospechas De que hemos tenido Ese problema Y las estamos sacando Tenemos Ya hemos traído Bueno Regimos el negro este Para que le hiciese compañía Los codernis Están genial Todo esto está Perfectamente Ya sabéis que esto Está muy bien Acabo de ver la anemona Esta Uff La cuadricolor Esta Que mal rollo Hay que estar atentos Porque como se muere Una anemona adentro Ya sabéis que os la puede liar Bastante bastante parda ¿Veis? Esto es una de Belius Y de esta Hemos sacado Las crías que tenemos allí Así que a ver si hay suerte Ahí tenemos la otra de Belius A ver si hay suerte Y salen adelante Por lo menos alguna Que veamos la reproducción De esta gambita Bueno Estos dos proyectos ¿Dónde se van a ir Estos dos proyectos? Este lo vamos a desmontar Este nos lo vamos a llevar Atrás a la batería Que tenemos Está en el mueble Y aquí vamos a hacer Un acuario a medida Para meter Vete tú a saber Pero algunas cositas chulas Así que Estaros atentos Que llegan novedades Por lo menos Bueno Esto llegará Yo creo que al pasar Y al verano Pero bueno Ya os lo voy adelantando Que se acercan Novedades Y por lo demás Pues nada Hemos estapodando este proyecto Que bueno No es de lo más bonito Pero oye Se mantiene bien Las gambitas están perfectas Las micro raporas Están también nadando por ahí Están felices Y están contentas De vez en cuando Se cuela alguna Por el Por el zoom este de arriba Y las tengo que sacar del filtro Pero bueno Si llevamos cuidado No pasa nada Y aquí abajo Tenemos a la micro rapora Calasico Como ya os he comentado Tenemos algunas plantas Que van a ir al plantado Cuando esté montado Hemos salido de algún buco Para que estén a gustito Y nada Y el gupi ahí De polizón Ya iremos También metiéndole mano De este proyecto Y poquito a poquito Zona Zona paludarios Bueno Siguen exactamente igual No hay mucho más Que comentar Ahí tenemos el puré de patatas Para los cultivos y demás Y comentaros que bueno Creo que me voy a montar Un paludario en mi casa Ahora que quitar los acuarios Porque la verdad es que No tenía tiempo para atenderlos Esto lo tenemos que poner Todo bien Todo el tema de los tubos Porque es que estamos Todavía de movimientos Aquí en el local Así que nada Lo que terminamos Ya de poner todo en orden Espero tener todo esto montado Aquí enseñamos todo ¿Está bonito o feo? Y nada Zona gambarios Están todo genial Ya los estáis viendo aquí Y estamos todavía Con el tema de los filtros externos Traemos esa lucha Aquí ya se nos ha quedado Obada una mosura Ya lo estáis viendo aquí En imagen Que va cargadísima 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 de huevos Y ahí va siendo hora La verdad es que van Van bien todos los acuarios Aquí tenemos a las descartes De Pinto y de Taiwán Aquí tenemos a la red Steel Que bueno Han quedado dos Más unas cuantas pequeñas Y a ver si tenemos suerte Y ya hay alguna hembra Y tiran para adelante Este que está vacío todavía Por aquí tenemos las PRL Que estamos ya seleccionando La línea que queremos Y nada Básicamente A tope Están todas Por aquí tenemos las Taiwán Voy a quitar los tubos estos Por aquí tenemos las Taiwán Que están brutales Hay una cantidad brutal de gambas Por aquí La cola de zorro Que la utilizamos para quitar Sobre todo nitratos Quita muchísimos nitratos Y nada Los troncos que ya se han hundido Podrán raizar Las Las buces valandras Y ponerlo todo un poco más bonito Poco a poco iremos quitando la cola de zorro Pero bueno Durante las primeras etapas de maduración En estos gambarios La queremos mantener Para que chupen todos esos nitratos Que siempre viene bien Por aquí tenemos más PRL Este que está vacío Y ya le hemos puesto un filtro externo Así que habrá que llenarlo dentro de poco Por aquí tenemos la Blue Bolt Y por aquí tenemos las Pinto Que por aquí viene una Una multi-stripes Ahí va por el cristal Bueno y por aquí tenemos El proyecto del patrocinador Ya lo sabéis La Hemos puesto varias bombas de movimiento Eso lo tenemos ahí Para que mueva el agua Porque la verdad es que no falta La circulación Y está ocasionando Algún problemita de algas Pero bueno Que ya lo estamos corrigiendo Y ya poco a poco Va a más Esto es que Tiene que ser así Al principio Hasta que un acuario madura Y la O sea Y la Y la Amazonia Va soltando nutrientes Vamos a tener algún Que error problema de gas Pero vamos Que las plantas ya están genial Están tirando todas Muy muy bien Mirad la bonsai La mania bonsai Como va La cinerum La cuba Que ya está expandiéndose Bastante bien Así que poco a poco Iremos Mejorando Por así decirlo Todo este Agua escaping Esta ya está Rebrotando un poquito La Alternaterna Reineki Mini Está ya brotando un poquito Ya sabéis que se nos había muerto Ahora está rebrotando La mar de bien Y la mar de fuerte Y nada Por lo demás Todo genial La de los charis Veis que tenía problemas de algas Ahora ya no tiene ningún problema de algas Y está tirando brotes nuevos Y poco a poco Este proyecto Está llegando A donde A buenos puertos No donde queremos llegar Que donde queremos llegar Es tenerlo todo tapizado Y las plantas perfectas Y poquito a poquito Llegaremos Por aquí hemos puesto Pogostemon erectus Por ahí detrás de esa roca También hay Pogostemon erectus Que la idea es ponerlo también ahí Hemos puesto otra bajada en el filtro Pero bueno Son pequeñas novedades Que ya comentaremos En el siguiente vídeo El Aquascaping Que está al caer Así que nada más gente Así que nada más gente Lo vamos dejando Ya por aquí Un lunes más Tenéis vuestro resumen semanal Estad atentos durante la semana Que algún vídeo Vamos a subir No vamos a dejar En la estacada tampoco Nada más Esto ha sido todo por hoy Un vídeo más A la saca Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Sabéis lo que tenéis que hacer Darle like al vídeo Suscribiros al canal De la campanita Para seguir todas nuestras notificaciones Seguidnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook Y demás historias Y esto ha sido todo por hoy Adiós No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!